Churn tiene que estar por ahí rebuscando el periódico porque llegaron a TLEI los especiales de TV. Una guía de productos y servicios donde encontrarás desde lo más sencillo hasta lo más extravagante. Autos, muebles, pasajes, cisternas y equipo electrónico. Y más, lo encuentras todo en los especiales de la TV. Este miércoles a las 8 de la noche por TLEI.